Si son amante de los mariscos seguro les va a gustar mucho esta receta. Un encocado de camarón es muy fácil de hacer, que literalmente en menos de 20 minutos los vas a tener listos para el almuerzo. Esta receta la iniciamos con un coco grande ya picado en pedazos pequeños para no forzar mucho la licuadora al momento de triturar. Y hablando de triturar, este coco lo vamos a pasar directamente a la licuadora donde también le agregaremos una taza de agua. Le damos máxima potencia pero poco a poco, ya que recuerden que el coco es un tanto duro y es mejor no forzar la máquina. Si ven que no está licuando correctamente pueden apagarla y con una cuchara van mezclando para que el coco entero se vaya al fondo. Y si notan que aún no funciona bien pueden agregarle otro poquito de agua. La idea es que este coco quede bien triturado para sacarle el máximo provecho. Ahora lo pasamos directamente al colador donde escurriremos muy bien todo este afrecho presionando fuertemente con la cuchara. Esta primera leche que sale la reservamos y nuevamente volvemos a licuar el afrecho con una taza más de agua. Necesitamos sacarle el máximo extracto a este coco. Igualmente colamos, exprimimos muy bien el afrecho y reservamos. Ahora rápidamente en un sartén a fuego alto ponemos un buen chorro de aceite de oliva o vegetal. Seguido a eso le agregamos una cebolla morada bien picadita. También vamos a ponerle una cebolla larga igualmente bien picada. Y por último 4 dientes de ajo. Si quiere lo pueden picar o triturar en el mortero. Estos ingredientes le daremos una buena mezclada por unos 3 minutos hasta que empiecen a cristalizarse. Una vez logremos este punto le ponemos medio pimentón rojo finamente picado. Y vamos a seguir mezclando por un par de minutos más. Ahora llegó el momento de ponerle sazón. Obviamente sal al gusto. Una cucharadita de comino molido. Una cucharadita de orégano seco. Una cucharadita de paprika. Y finalmente pimienta negra recién molida totalmente al gusto. Vamos mezclando para que estos ingredientes agregados se integren correctamente. En este punto la segunda leche que le sacamos al coco será necesario agregarla. Este proceso es muy similar al video que hicimos del pescado en leche de coco. Si no lo han visto lo invito a que se pasen por la página ya que hay muchos videos interesantes. El proceso que haremos a continuación será mezclado muy bien por unos cuantos minutos. Hasta que empiece a hervir y a reducirse considerablemente esta leche como lo puedes ver en pantalla. En este punto les presento a los protagonistas de esta receta. Unos camarones de un excelente tamaño. Estos los compramos así como los ven. Bien limpiecitos y perfectos para su uso inmediato. La cantidad que compramos fue una libra. Pero en este caso no la vamos a utilizar toda. Procedemos a agregar estos camarones al guiso acomodándolos muy bien. Ahora si se acuerdan de la primera leche que le sacamos al coco. Bueno ahora si llegó el momento de agregársela a esta preparación. Recuerden que esto lo hacemos para darle un toque más de cremosidad al plato. Y por supuesto mucho más sabor. Ya para culminar esta receta le damos una rociadita de cilantro finamente picado al gusto. Mezclamos por unos segundos más. Y vamos a dejar cocinar esto de 5 a 7 minutos a fuego alto. No les recomiendo que dejen sobrecocer el camarón porque no es muy agradable. Pasado el tiempo miren que belleza. Esta preparación está lista. Podemos decir que hemos terminado esta receta. Ya lo que queda es emplatar. Podemos acompañar con un arrocito blanco y una buena ensalada. O como en nuestro caso unos buenos patacones combinan perfectamente con este plato. Gracias por ver el video. Yo soy Ricardo. Y recuerda que quien prepara cada una de estas delicias es mi linda esposa Juliana. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Bueno, los que nos siguen hace rato saben que yo soy muy amante de los mariscos. Especialmente de los camarones. Para mí son una total delicia. Y cada vez que tenemos la oportunidad de preparar unos, los preparamos. Eso sí, de forma diferente, de forma distinta. Para enseñarles a ustedes cómo se hace. Vamos a darle la prueba. Se me hizo agua en la boca. Miren. Perfectamente escocidos. Claro. La mejor combinación para mí de los camarones es un buen patacón. Patacón de plátano verde queda espectacular. Se lo recomiendo. Prepárenlo y me dicen. ¡Vamos! ¡Vamos!